Buenas tardes y un saludo a todos los que participáis en esta jornada, que espero que esté resultando muy interesante. Para mí es un placer repetir una vez más, aunque este año no sea desde la organización, pero agradezco a Fidel, al Colegio de Enfermería de Zamora y al resto de organizadores la invitación para participar, aunque en esta ocasión sea de forma virtual, a través de este vídeo. Así que me he venido hasta aquí, a Mountain View, el cuartel general de Google, porque creo que es el mejor sitio, el sitio ideal para hablar de innovación y tecnología y salud. Bueno, en realidad estoy en casa, pero lo bueno de la tecnología es que hoy en día podemos trabajar casi desde cualquier parte y es una de las ideas que me gustaría también transmitiros durante los próximos minutos. Porque Internet y las nuevas tecnologías lo están cambiando todo y, por supuesto, también van a transformar radicalmente la forma en que trabajamos los profesionales de la salud. Precisamente cuando empezamos hace cuatro años a organizar estas jornadas sobre salud y enfermería, titulé mi ponencia del mismo modo, ¿no? Nuevos roles para enfermería. Y repasando un poco la presentación de entonces, me doy cuenta de que en estos años no han cambiado tanto las cosas, pero sin embargo la de salud sigue evolucionando, ¿no? Y gracias sobre todo al impulso que están dando los pacientes, que son los que de verdad se están tirando del carro en el uso de Internet y otras herramientas aplicadas a la salud. Por eso hoy me gustaría darle otra vuelta a este tema y transmitiros siete ideas de cómo creo que están evolucionando las cosas y qué panorama se nos presenta a los enfermeros durante los próximos años. Así que vamos allá. La idea número uno. El contexto ha cambiado radicalmente y en estos momentos se dan las condiciones idóneas para innovar en salud. Desde la irrupción de Internet y las llamadas nuevas tecnologías, sobre todo aquellas que nos permiten trabajar en movilidad, nuestra sociedad está cambiando, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que la tecnología no solo nos está ayudando a hacer las cosas mejor y a hacer más rápido, sino que a su vez nos está transformando a todos los niveles. Ya no llamamos por teléfono, sino que mandamos whatsapps o whatsappeamos y ahora cuando queremos saber algo, pues acudimos a Google o en busca de nuestros referentes en las redes sociales. Desde cosas tan simples como elegir un restaurante, pasar la tarde en el cine, hasta por supuesto, pues buscar información sobre nuestra salud, ¿no? En Internet. Idea número dos. Las herramientas nos acercan más que nunca. Pero aquí no vale el café para todos o el meter a todas las tecnologías en el mismo saco, porque no todas vamos a ver que aportan el mismo valor. Existen tecnologías con mucho potencial, como son las tecnologías vestibles, el Internet de las cosas o el Big Data, pero la verdad es que todavía tienen mucho camino por recorrer y muchas cosas por demostrar. Pero las tecnologías que más se están aportando a nuestra salud son aquellas que están incidiendo en ese aspecto social y colaborativo y son las que pueden poner de una vez al paciente en el centro del sistema, ¿no? Tecnologías como los foros y las comunidades de pacientes a las que acuden las personas que comparten los mismos problemas de salud y donde no solo buscan información, sino que allí aprenden cómo conviven otras personas en su día a día con esta enfermedad y en ellas, además, estas personas reciben, en muchos casos, el apoyo emocional que no tienen en otros entornos, como es su entorno presencial o su entorno familiar. Lo bueno de todo esto es que, como decían en la película Regreso al futuro, a donde vamos no necesitamos carreteras. Y de la misma forma que Internet ha conseguido desligar la información de los soportes físicos, como podían ser las revistas o los libros, estas herramientas están consiguiendo sacar a la salud fuera de los ámbitos sanitarios tradicionales. La tecnología, por tanto, nos acerca más que nunca y nos pone a un clic de distancia a pacientes profesionales e instituciones. Y llegamos a la idea número 3. La innovación puede ser favorecida por el contexto y por las herramientas, pero siguen siendo las personas las que van a impulsar este cambio. Y en salud necesitamos más que nunca hackers, pero hackers de los buenos, capaces de desafiar el status quo, si él siempre se ha hecho así, y de proponer nuevos cambios. Porque se calcula que en todas las organizaciones existe aproximadamente un 3% de profesionales, los llamados intraemprendedores, que son aquellos capaces de impulsar y los que tienen buenas ideas. Y tenemos que ser capaces de identificarlos y de darles el apoyo y las herramientas para que desarrollen estos proyectos. Y esto ya sabéis que en nuestro contexto realmente es difícil, porque nuestros sistemas sanitarios son tremendamente verticales y complejos. Y resulta bastante difícil cambiar estas cosas, tanto desde fuera como desde dentro. Pero también creo que es el momento de ser optimistas y pensar que si gracias a Internet estamos más conectados y más informados y conocemos más que nunca sobre otros proyectos e iniciativas, pues tenemos motivos suficientes y esperanza para que, al menos por el efecto contagio, se produzcan esos cambios que necesitamos en nuestro centro de trabajo. Y llegamos a la idea número 4, que dice que el paciente es el recurso más desaprovechado del sistema de salud. Frase que no es mía, sino de Joan Carles March, impulsor de la Escuela de Pacientes de Andalucía y quizás una de las personas que mejor conoce cómo utilizar a los pacientes para aportar valor a la salud. Porque el panorama que estamos dibujando ya no es una foto fija y las cosas se están cambiando, los pacientes ya se están moviendo, no están esperando a que nosotros hagamos cosas por ellos. A mí me gusta comparar el cambio que se está produciendo en salud con el que estamos viviendo a nivel social y que se ha visto reflejado hace poco tiempo en las últimas elecciones. Además del hartazgo, por ciertas cosas, por los ciudadanos estamos pidiendo más participación, un mayor nivel en la toma de decisiones y queremos cambiar un sistema que percibimos que no se está sabiendo adaptarse muy bien al cambio social. Y de la misma forma son los pacientes los que van por delante y no están pidiendo un mayor nivel de participación en la toma de decisiones sobre todo aquello que afecta a su salud. Pacientes como Nuria Zúñiga, que tras conocer un diagnóstico de lupus y no entender muchas de las cosas que le pasaban, decidió dar un paso adelante y crear una página web en la que hablar desde su experiencia y contar a otros pacientes cuáles son los problemas con los que se encontraba en su día a día. Y este valor que aporta Nuria a otros pacientes es algo que los profesionales no les podemos ofrecer y que es precisamente esa experiencia del paciente la que deberíamos aprovechar para integrar en nuestro sistema de salud. Y así llegamos a la idea número 5. El conocimiento es el otro gran recurso desaprovechado por nuestro sistema y tenemos que convertir a nuestras organizaciones en lo que Peter Sanger denominó organizaciones que aprenden. Las instituciones tienen por delante el reto de gestionar todo el conocimiento que atesoran los profesionales, pero también los pacientes. Y para ello, tenemos que empezar a impulsar estrategias de gestión del conocimiento que aprovechen no solo el aprendizaje formal, los cursos, sino también el informal, aquel que adquirimos fruto de las interacciones con otros profesionales y que representa más de la mitad de lo que sabemos hacer. Y por supuesto, como digo, incluir también el conocimiento y la experiencia que ofrecen los pacientes. Idea número 6. Falta estrategia y aplicación del mismo modo que sobra postura y pilotaje. Y esto es algo que llevamos repitiendo como un mantra durante los últimos años. Seguimos pilotando y pilotando proyectos que no acaban de implantarse. Todos los hospitales y centros quieren pilotar una nueva solución o una nueva herramienta que seguramente ya se ha pilotado en otro sitio, pero que cuando acaba el pilotaje pues se acabó el proyecto, no se sabe más. Y por otro lado, la innovación desde abajo está muy bien, pero en la mayoría de los casos no cuenta con el apoyo de los de arriba. De modo que al final la implantación de la salud se encuentra muy fragmentada y no existe una estrategia a nivel nacional desde la que se pueda analizar la situación y se impulsen los proyectos que están demostrando que sí que aportan ese valor a la salud. Y finalmente llegamos a la idea número 7. Nuestro desarrollo profesional está más ligado que nunca al uso de internet y las nuevas tecnologías y supone que tenemos que desarrollar nuevos roles y adquirir nuevas competencias de tipo digital. No podemos seguir escondiendo la cabeza bajo tierra como si esto no fuera con nosotros porque la tecnología no es una moda y ha venido para quedarse e integrarse en nuestra vida. Así que si queremos desarrollarnos como profesionales es más necesario que nunca que empecemos a conocer estas herramientas y empecemos a usarlas en nuestro trabajo porque nos pueden ayudar en todos los ámbitos. Desde la búsqueda de información a la asistencia sanitaria pasando por la investigación y la comunicación con pacientes y profesionales. Porque los llamados pacientes que son aquellos que ya usan internet y otras herramientas para mejorar su salud nos están pidiendo a los profesionales que no solo les aceptemos y entendamos que es normal que busquen información en la red o que formen parte de comunidades de pacientes sino lo que nos están pidiendo es que les orientemos en este proceso que les prescribamos recursos digitales y en definitiva que sigamos siendo para ellos el referente al que pueden consultar sus dudas pero también en estos nuevos espacios. Por lo tanto los enfermeros como profesionales clave que trabajamos junto al paciente tenemos ante nosotros el gran reto de asumir nuevos roles y de liderar este cambio hacia un modelo más horizontal y participativo. Pero para conseguirlo necesitamos tener una mayor visibilidad en estos espacios lo cual se traduce en que tenemos que empezar a construir nuestra propia identidad digital en internet para que cuando una persona nos busque en un buscador pues sepa quiénes somos y cómo podemos ayudarle con su salud. Y creo que precisamente dentro de un rato vais a tener unos talleres que os van a ayudar en la construcción de vuestra identidad digital. Así que yo también quiero aportar mi granito de arena y aunque no esté hoy con vosotros presencialmente pues me gustaría invitaros a un curso online que estrenamos la semana que viene desde Salud Conectada que es un curso que se llama Identidad Digital y Reputación Online para Profesionales de la Salud y en él vamos a profundizar sobre todos estos aspectos. Creo que os podéis escribir de forma gratuita al terminar esta charla así que os animo a que lo hagáis y que empecéis a trabajar desde hoy mismo en vuestra identidad digital. Y por mi parte nada más quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis tanto a través del correo electrónico como de las distintas redes sociales y nada más un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.